Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. El traslado de personas por la fuerza generalmente a punta de pistola es un delito que ha cobrado impulso en las últimas semanas. El modus operandi es el mismo. Varios hombres interceptan y se llevan a las víctimas a quienes intimidan y despojan de todas sus pertenencias, en algunos casos golpeándoles de manera salvaje y dejándolos abandonados en lugares solitarios. Las denuncias sobre lo que algunos llaman secuestros exprés depositadas ante la policía y el Ministerio Público confirman que se trata de casos reales desarrollados por hombres armados que siguen un mismo patrón que incluye vigilancia, seguimiento y finalmente la desagradable sorpresa. El reloj marcaba las 7 y 21 de la mañana del sábado 15 de octubre. El sol apenas anunciaba la llegada de un nuevo día, cuando en la bodega Jubilé, localizada en Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste, las puertas se levantaban. Casi al unísono, con la apertura de la segunda puerta, llega un hombre a bordo de un motor. No bien logra estacionarse cuando casi, como por arte de magia, aparece en escena una jipeta 4Scape gris. Del interior salen tres hombres armados y ataviados con gorras y abrigos con capucha. Las imágenes dentro del local muestran a los hombres encañonando a Gerard Mercedes, quien levanta los brazos sin poner resistencia. Detrás, el colmadero se esconde, mientras los desconocidos parecen ignorar su presencia. En apenas 10 segundos, sacan a Mercedes del establecimiento y lo introducen en la jipeta. detrás, un grupo de hombres corre, pero no puede impedir el secuestro. Ellos tenían sin chalé cultivado adentro del abrigo. Uno tenía un abrigo azul y los otros tenían abrigo negro. Estaban encapuchados con pasamontañas y gorras. Lo introdujeron en el asiento de atrás, junto a dos de sus captores. Eran el chofer y tres más. Entonces, baja la cabeza para no matarte, me llevaban con la lopitola ahí. Yo bajaba la cabeza, me jalaban por el cuello para despegarme la cadena y digo yo, güey, para que no me maltrate, déjame quitarme la llopa y entregártela. Porque eran tres cadenas, entonces yo se la quité, se la entregué, me sacaron todo, mi celular, cartera, anillo, todo. Recuerda vívidamente cada detalle. Lo que ellos me quitaban se lo pasaban al delante, como si el delante fuera el cabecilla. El que yo tenía de este lado, por ejemplo, me tenía la pistola ahí y estaba muy tenso y el de este lado le dijo, güey, quítale la pistola, sácale el dedo al martillo y no vaya así le doy un tiro. Él le dijo, lo que está bueno de matarlo. Y digo yo, papi, tranquilo, pues ya yo entregué todo. Sospecha que lo ocurrido en su contra no fue algo fortuito, pero de eso hablaremos más adelante. Al final de cuentas, lo despojaron de un teléfono iPhone 13 Pro Max, tres cadenas, un anillo, un guillo y un reloj, además de la billetera con sus documentos personales, cuatro tarjetas de crédito y miles de pesos en efectivo de su negocio. Yo registré que tenía 130, lo que yo conté, lo que yo tenía sin contar, eran otras sumas, habían como 30 y pico más. Se refiere al dinero de las ventas de su negocio de expendio de bebidas, del que salió horas antes de ser encañonado y retenido a la fuerza. Tuvo que ser acechado porque yo, los únicos días que yo me quedo con el dinero son de sábado para domingo, o sea que me quedaba con el dinero de sábado para domingo, para el domingo, cuando me fuera a costar, el licor donde yo compro, si era la 3 los domingos, y ya yo estaba durmiendo, yo iba a ir a comprar temprano para cuando me acuerde levantarme ya a la hora que el cuerpo diga, y por eso me agarran con esa suma encima. Retrocedamos ahora casi cuatro horas a las 3 y 11 de la mañana. Observen la jipeta Chevrolet que pasa despacio. Nada extraño en una calle pequeña y sin salida. A la izquierda de sus pantallas entran y salen personas. Ahí se encuentra el negocio de bebidas propiedad de Mercedes. Minuto y medio después, un auto hace cambio de luces y retrocede para dejar que la jipeta Chevrolet se devuelva por donde mismo ingresó. La misma cámara de seguridad capta a varios hombres que caminan despreocupados pasadas las 4 de la mañana. El hombre de camiseta blanca se adelanta y parece señalar hacia su derecha, donde se encuentra el establecimiento al que inicialmente no parecen dirigirse. Se quedan justo al frente hablando y apenas un minuto después llegan tres hombres más y el grupo va hacia la puerta del comercio de la víctima. Uno permanece fuera, celular en mano. Que es el que está preparando el esquema. Se quedó afuera, no le dicen nada a ninguno y ese nunca ha ido al negocio. Entró. Mira ahí, ahí está mandando un audio. Va a decir que entra, después dice nada. Se queda mirándome para otro lado. Pum, me ve. Pum. Se quita. Ahí hace la foto. Y ahí manda la ubicación ahora. Pum. Ahí manda la ubicación. Y ahora vuelve y entra. Y este, este es tu subicho. Recuerden la jipeta Chevrolet que pasó pasadas las tres de la mañana. Unas tres horas después, a las seis y dieciocho de la mañana, vuelve a pasar. Ocho minutos más tarde, a las seis y veintiséis, un grupo de jóvenes abandona el local que había cerrado horas antes. Segundos después, Gerard sale del lugar a bordo de una motocicleta sin imaginar que en poco tiempo sería retenido a punta de pistola. Sí, claro, por eso, porque yo cedí fue que no me agredieron, porque ese era el temor mío de que, digo yo, coño, ojalá y me quiten todo y me suelten, porque, ya después que yo veo que me quitan todo, antes de llegar al kilómetro nueve, digo yo, ¿para dónde me van a dejar estos tigres ahora? Cuando ellos me dijeron a pelo aquí, dice uno, no, aquí no la pez, dale más para adelante. Cuando yo vi que dijeron así, digo yo, bueno, por lo menos van a tirar, de que me tiran, y una vez les pegué para mi casa. Asegura fue abandonado en el sector San Jerónimo de la capital. Claramente porque cuando tú vas montado, tú no sabes para dónde tú vas, porque tú no conoces a la persona, todo el mundo está encapuchado, tú no sabes quién es quién, tú vas secuestrado hasta que ellos se investiguen, si ellos te dijeron vámonos con nosotros, ya tú tienes que copiar, porque tú no llevas tres pistolas encima, y te estás encañonando vida o muerte, que tú vas a hacer, tú tienes que colaborar lo que ellos quieran. En breve, otros dos casos, uno tiene a tres sospechosos bajo arresto, el segundo del intérprete, Braulio Fogón, aún bajo investigación. Continúe con el informe.